Olé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando uno se rasca, es porque le pica, pues que le molesta, hago una punita. Soledad, soledad mía, mi soledad. Larga es la espera. Pati en espera, pero más larga la espera sin saber lo que se espera. Larga es la espera. Pati en espera, pero más larga la espera sin saber lo que se espera. Bésame, bésame. Bésame, bésame, bésame. Bésame. Bésame, 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 bésame. Amor, amor, amor.